Ya regresamos aquí por supuesto, tenemos la nota curiosa de aquello que pasa en el mundo que para nosotros nos encanta compartirte y creo que es probable que si tú estás al tanto de las redes sociales hayas visto una tabla que en algún momento un hombre publica de Excel diciendo un conteo de todos los días del mes y que su esposa no había querido tener relaciones sexuales que es lo que le había dicho más o menos como había sido el encuentro erótico al tiempo surge otra mujer respondiendo respecto a todo un mes donde también tenía anotado como había sido la respuesta de su pareja de los pretextos y excusas que en ambas partes habían utilizado para negarse a tener un encuentro erótico la no muy agradable diríamos calidad si es que esta es una palabra aplicable de cómo habían sido los encuentros cuando habían sucedido bueno pues en torno a todo esto surge una tercera chica que dice bueno ok dejémonos de excusas y dejémonos de pretextos yo le propongo a mi esposo un reto que es tener relaciones sexuales durante todo el mes el nombre de esta chica es kaitlin becker quien organizó un grupo de mujeres que discutiendo cómo era en el matrimonio la importancia de la intimidad y de las relaciones eróticas plantea este reto y fíjate me parece muy interesante la manera en la que ella lo ve y la propuesta era bueno si puedo ir a trabajar todos los días voy a zumba y entonces me humillo delante de 45 mujeres cada día porque he decidido que mi cuerpo vale la pena y que me gustaría llevar un traje de baño algún momento en la vida entonces por qué no poner 15 minutos hacia mi relación de pareja y bajo esa primisa va con su esposo y le dice que onda te propongo el reto tengamos relaciones sexuales durante todo el mes claro que el esposo accedió y aunque ella dice que hubo muchos encuentros que fueron efectivamente de 15 minutos hubo otros tantos que fueron de muchas horas que fue muy fantástico pero que sobre todo el tener relaciones sexuales más frecuentes fortaleció su relación de pareja la intimidad y la capacidad de la comunicación no solamente mejoró físicamente sino emocionalmente cada uno de los dos se sentía mejor y les dio la posibilidad de vincularse diferente entre ellos y con el resto de las mujeres ella como mujer concluye al ver el sexo como algo que fortaleció mi relación lo hizo mucho más interesante para mí este es un reto que me parece bastante interesante en algún otro momento te lo hemos propuesto aquí en sexo con roberta como una tarea que cuando te la proponíamos era aunque no tengas ganas inténtalo y hazlo y esta esta forma de pensar de decir bueno si voy 45 minutos todos los días a zumba porque no regalarle y poder hacer esta inversión de 15 minutos al día mi relación de pareja está genial porque aparte una de las cosas que pasan mucho en las relaciones de pareja es que no volteas a ver a tu pareja volteas y miras a los hijos al trabajo a la escuela a todas las obligaciones y tu pareja no entonces es cierto eso es parte del voltearme a ver aquí estoy entonces está genial y aparte también que más calorías y fíjate y creo que obvio que si están hablando de que fue todos los días durante 30 días o 28 o cuantos días haya tenido el mes que lo hicieron no todos los días fue placentero y de película y o sea lo más probable es que hay algunos días en que fue medio rápido algunos días en los que ella no tuvo orgasmo o él no tuvo orgasmo o fue o a lo mejor la erección se perdió o a lo mejor utilizaron lubricante porque ella no lubricó o sea creo que es importante perderle el miedo a pensar que si la relación no se aproxima a salir perfectamente ideal mejor no lo intento porque de repente pienso que se me va a bajar la erección de repente pienso que no estoy muy caliente que hoy que me va a flojer hacer circo maroma y teatro y entonces decimos mejor no y nos perdemos del pequeño acercamiento que fortalece la intimidad que nos da un una forma de placer quizá no como la conocemos pero que por supuesto va alimentando la relación de pareja fíjate que yo creo que lo que mencionas está muy estereotipada la relación sexual en donde te dicen como la relación sexual empieza así porque tiene que terminar en un orgasmo así y entonces pero todo lo rico es todo lo del inicio el juego sexual todo eso también eso es rico no necesariamente tienes que tener un fin como tal es como parte de la de la convivencia de la relación del disfrutar del tocarse de todas esas cosas entonces sí me parece muy interesante lo que estás diciendo porque no no tenemos como como un tener que sino simplemente es ven para acá te déjame que te disfrute que te huela que te muerda etcétera y a lo mejor ni siquiera tenemos coito pero pero te estoy disfrutando rico y por supuesto tú vas a decirnos si esto está funcionando para ti o no entonces recuerda nuestro correo electrónico pregunta arroba roberta medina puntocom por supuesto en facebook como sexo con roberta si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y psicología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta e 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